Buen día amigos, unión que conversaciones, estamos acá dentro de la función Cover Up de nuestra biblioteca musical donde como ustedes bien saben o pueden ver lo más simpático es que yo puedo explorar las carátulas de los discos para escoger qué canciones quisiera yo escuchar en algún momento en particular como ven acá entré dentro de este disco de Red Hot Chili Peppers y acá tengo entonces las canciones a las cuales yo con un solo toque puedo escuchar directamente hay sin embargo tres casos acá dentro de esta biblioteca que yo tengo que son bastante particulares hay algunos discos a los cuales les falta la carátula como este de los Black Eyed Peas hay otro por ejemplo este disco de Franz Ferdinand tiene una carátula que está incorrecta y esto que está acá no es un disco per se es una biblioteca o una carpeta que tengo yo donde tengo algunos podcasts particulares y por lo tanto no tiene una imagen comercial ¿cómo puedo hacer para corregir esto? pues muy sencillo vamos a entrar acá dentro de aplicaciones y vamos a ir a una que yo acabo de descargar que se llama Cover Up esta que ustedes ven acá Cover Up se va a encargar automáticamente de buscar las carátulas que a mí me faltan y las va a incluir fíjense por ejemplo acá con este botón de Find Missing Covers y él acá está buscando las carátulas de los discos y acá me va a decir entonces que ya consiguió la de los Black Eyed Peas faltan todavía dos carátulas vamos a ir al caso de ellas una es esta vamos a ir directamente a una que tengo acá esto que está acá es un disco de Melancholy and Infinity Sadness ese es el nombre del disco de los Smashing Pumpkins el problema es que cuando yo grabé este disco en mi computador simplemente le puse Melancholy Disk 2 ¿cómo hago para corregir entonces y conseguir la carátula? puedo entrar directamente acá en Search for Covers y acá corrijo entonces que la búsqueda sea solamente sobre Melancholy acá le doy entonces a buscar y fíjense que entonces él acá está buscando ya me están apareciendo las opciones estas son búsquedas que se hacen sobre internet por eso ven que hay varios colores yo puedo entrar en alguna imagen por ejemplo en esta y si me complace simplemente le digo utilizar esta carátula vamos a abrir entonces acá este botón y ya entonces tengo una imagen corregida acá vamos a buscar esta que tenía incorrecta esta es Franz Ferdinand yo sé porque entré en la biblioteca musical que el disco se llama Franz Ferdinand es el primero por lo tanto voy a acá perdón me equivoqué vamos a dar acá simplemente Franz Ferdinand y donde Franz Ferdinand y donde debo entrar es acá abajo y voy a borrar este Untitled ok vamos a ejecutar una búsqueda él me va a buscar entonces carátulas de todos los discos de Franz Ferdinand porque no tengo especificado algún nombre del álbum está ejecutando acá la búsqueda y acá entonces ya sé que esta que está acá es la carátula que me corresponde vamos a esperar que el sistema termine de realizar las búsquedas voy a entrar entonces en esta y voy a decir que quiero usar esta carátula ya entonces está corregida falta un caso que es el caso de mi carpeta personal de podcast vamos a buscarla por acá esta como no tengo una imagen comercial yo puedo seleccionar alguna imagen cualquiera que yo tenga dentro de mi teléfono vamos a suponer que yo quisiera entrar acá dentro de imágenes algunas de las que tengo acá en fondos de pantalla esta por ejemplo que se llama China es una imagen que yo tenía ya pregrabada y digamos que si yo quiero seleccionar esta simplemente entonces la doy a Back y fíjense que ya tengo entonces una carátula volvamos entonces vamos acá a guardar él está guardando todos los cambios que ejecutamos ya estamos listos volvamos entonces ahora acá a mi reproductor de música vamos a explorarlo ahí marcó ya otra aquí ya la corrigió ya colocó la imagen que seleccioné esta no llegamos a grabarla definitivamente por lo tanto eso tengo que corregirlo y acá tengo entonces Black Eyed Peas y la de Melancholy Infinity Sandness entonces ahorita simplemente sé que debo regresar para corregir esta que fue la que me faltó sin embargo ven es un paso digamos que bastante sencillo saben que entonces es una opción bastante rápida para corregir todo se llama Cover Up y la consiguen en la tienda de Ovi saludos amigos que no hay conversaciones hasta una próxima oportunidad gracias